¿Qué tal mi gente? Si hay alguien que tiene licencia para hablar en boca de la princesa Diana de Gales o la ex princesa Diana de Gales, no sé cómo llamarla, pero bueno, Lady Di, ese es Paul Barrel. Él es mayordomo de Lady Diana, pues parece ser que ha revelado lo que habría hecho si a día de hoy supiera de este enfrentamiento entre el príncipe Harry, su hermano William, su padre rey Carlos y él cree que habría intervenido y de qué manera. Así que mi gente, si os parece, comenzamos con esta noticia. Y es que como os decía, si hay alguien que tiene esa validez para hablar y además que conocía perfectamente cómo era Lady Di, ese era Paul Barrel, él es mayordomo y que bueno, está haciendo platos, ya no sólo platos de televisión en el Reino Unido, sino también hasta en España incluso lo ha hecho, ¿no? Bueno, dice que tiene como una enfermedad, que dentro de pocos años fallece, algo así, ¿no? No sé exactamente cómo está el tema, pero él sigue hablando por lo visto, que le gustaría contarle cosas tanto a William como a Harry, que solamente él sabe y que solamente lo sabe él a día de hoy en la intimidad, le gustaría contárselo, pero que claro, lo ven como alguien maléfico, William y Harry nunca se han fiado de él, pero realmente por todo lo que ha dicho, porque al final es verdad que se ha paseado por plató ganando dinero hablando de Lady Di. Si lo hubiera llevado a un privado, pues seguramente tendrían esa relación. Bueno, vínculo roto, Diana habría hecho que Harry se disculpara con el rey Carlos, afirma Paul Barrel, quien dice que su vínculo con William es una causa perdida, ojito con esto. Y ahora, antes de comenzar con esta información más extendida de Paul Barrel, el esmayordomo de Lady Di, por favor, os pido que os suscribáis totalmente gratuito, un like que me ayuda muchísimo al canal y sobre todo campanita, que no paran de decirme desde YouTube, Enrique, campanita, campanita, de verdad, campanita, porfa. Bueno, también revelamos que porque Harry rechazó la alojamiento real que Carlos le ofreció para su visita al Reino Unido, estamos reaccionando a una información de The Sun. Bueno, la princesa Diana habría hecho que Harry se disculpara con Carlos, según el esmayordomo Paul Barrel, yo me lo creo fielmente, porque creo que es una de las personas que, bueno, es la típica persona que lo acierta todo, pero porque conoce a la persona, es como, ¿qué me diría mi madre? Yo sé lo que me diría más o menos, ¿no? O, ¿qué haría mi hijo? Por la madre o el padre más o menos saben qué es lo que haría su hijo, ¿no? Pues esto es igual, o sea, la conocía a la perfección todo lo que sentía y padecía en los últimos años antes de fallecer, ¿no? Bueno, el duque de Sasse se volvió al Reino Unido este mes para una visita de tres días, pero no se reunió con su padre ni con su hermano, el príncipe William. Bueno, tenemos ahí algunas imágenes de archivo. Paul Barrel, quien trabajó como mayordomo de la princesa Diana hasta su muerte en 1997, dijo que el difunto miembro de la realeza habría actuado como pacificador entre Harry y el resto de la familia. Hablando con Bella, él es miembro del personal, dijo no hay amor entre Diana y Charlie y Carlos, pero lo que era importante para Diana es que ambos niños debieran o deberían haber sido influenciados por ambos padres y ella hubiera querido que respetaran a su padre. Es decir, que aunque ellos se llevaran mal, ellas siempre, por el bien de los hijos y por su crianza, tenían que estar bien con su padre. Entiende que una cosa es que a ella le hubiera molestado ciertas cosas del rey Carlos y otra cosa es que como padre quisiera algo malo para él, ¿vale? Bueno, ella habría hecho que Harry se disculpara con el rey Carlos y Diana habría sido la mediadora en eso. Ella siempre fue la pacificadora, esto no hace falta que lo diga Paul Barrel, creo que esto está clarísimo. Ella quería que los cuatro permanecieran juntos, le rompió el corazón cuando eso se desintegró, ¿no? Que una cosa es que, bueno, ya no sean una familia o en aquel momento dejaran de ser una familia y otra cosa es que todo se hundiera y todos se llevaran mal. Paul Barrel añadió, los niños habrían estado pegados a su madre y su palabra habría sido definitiva. Ahora no hay nadie que pueda solucionarlos. Me temo que es una causa perdida, ni tampoco el mayordomo, por más que se ofrezca. Y es que los hijos de Lady Di y el rey Carlos no quieren saber nada de él, por lo que os he contado anteriormente. Durante su viaje al Reino Unido, el príncipe Harry celebró el décimo aniversario de los Juegos Invictus organizados para militares heridos en la Catedral de San Pablo. Pero, notablemente ausentes, estuvieron el rey Carlos y el príncipe William, aunque asistieron el hermano de Diana, el conde Spinser, y la hermana de Diana, Lady Jane Fillworth. El portavoz del príncipe Harry emitió un comunicado sobre por qué no se reunió con su padre durante el viaje al Reino Unido, pero no mencionó a William. Bueno, decía, lamentablemente, no será posible debido al programa completo de su majestad. El duque, por supuesto, comprende el diario de compromisos de su padre y otras prioridades, y espera verlo pronto. Bueno, Harry no vio a su hermano, el príncipe William, pero tenía intereses de ver a su padre durante su visita y quedó profundamente dolido. Para mayor malestar, se dijo que el príncipe Harry estaba llorando cuando descubrió que Carlos le había dado al piloto William el nuevo honor militar de coronel en jefe del cuerpo aéreo del ejército el mismo día que aterrizó en Reino Unido. Se dice que Harry, quien se entrenó como cuerpo aéreo del ejército y sirvió con ellos en Afganistán, lo tomó como un tremendo insulto. Si Harry y su esposa Meghan no hubieran renunciado como miembro de la realeza, se cree que el nombramiento ceremonial habría sido suyo. Bueno, no, fijaros cómo habría intervenido. Bueno, yo creo, cuando he visto el titular digo, no, 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 pero es que yo pienso lo mismo. Yo creo que muchos de los que estéis viendo esta noticia pensaréis lo mismo. Ella era muy pacificadora, era mediadora, no quería que nada fuera mal y una cosa es que a lo mejor el rey Carlos le haya hecho algunos feos, esas infidelidades y tal, y otra cuestión es que quisiera algo malo para él. Porque creo que los que son buenas personas son buenas personas siempre, y son coherentes, en fin. Bueno, el rey Carlos y Harry se reunieron por última vez en Clarence House en febrero para su primer encuentro cara a cara en 16 meses, fijaros, ¿no? Y todo siempre por obligaciones de Estado, casi, ¿no? El príncipe voló solo al Reino Unido sin Meghan ni sus hijos, a Chile y Libet. William ha sido herido por los ataques de su hermano y no ha hablado con Harry desde el funeral de la reina Isabel. Esto sigue a Harry criticando a su familia en sus explosivas Memoria Spear y criticando a la realeza en su documental Harry y Meghan. Bueno, el rey Carlos, de 75 años, reanudó sus funciones públicas este mes por primera vez desde que comenzó el tratamiento contra el cáncer. Durante el viaje de Harry, el rey se reunió con el público en una fiesta en el jardín del palacio de Buckingham a poco más de dos millas de distancia, las fuentes afirmaron que el monarca había aceptado que su lejano hijo se quedara en una residencia real durante el viaje, pero la oferta fue rechazada. Según los informes, Charles, el rey Carlos, habría aceptado alojar a Harry en una residencia real secreta sabiendo que no tiene una base en el Reino Unido, según The Telegraph. Bueno, él la rechazó en teoría, según se ha dicho, y habría ido a un hotel. Bueno, aquí tenéis a él, el mayordomo. Harry dijo que no porque lo dejaría en un lugar visible con puntos de entrada y salida públicos y sin protección policial. Sería una forma también de darle una pullita a su padre cuando realmente no tiene por qué pagárselo. De hecho, la residencia real que le iba a ofrecer se ha estado ofreciendo de una forma ilegal porque al final eso lo pagan los contribuyentes y él ya no participa como miembro real. Bueno, Harry acabó quedándose en un hotel el cual pudo pasar desapercibido. Bueno, pues esta sería un poco la información. Con la imagen de Paul Barrel nos vamos, mi gente. Deciros que, bueno, me creo bastante su información de que seguramente Lady Di habría intervenido, mediado, ayudado a que el Rey Carlos y sobre todo el Príncipe Harry hubiera pedido disculpas por todo lo que ha dicho en esas memorias de Spare el año pasado y también por ese documental con Oprah Winfrey en Netflix o Megan Marquez. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.